Otra hacia el asesorio de Bogotá, otra alrededor que es de Venezuela, que es un asesor político que todos piensan lo que quieran, tratando de conectarlos a todos en la perpetración de delitos militares y negativos. ¿Qué es lo que pasa con este escenario? Para sintetizar, que los quieren llevar al CEDIC, ahí los dejarán aprendidos, los tiran a la jurisdicción militar, donde queda en absoluto el estado de indefensión. ¿Por qué? Bueno, casualmente, Carlos Oscarín, el jefe de nuestro comando de campaña, para la recolección de esta voluntad de referencia prevocatoria, en el proceso que vamos a efectuar el 26 y 27. Yo voy a decir que lo que quieren es desarticular. Ya no se trata de resoluciones del proceso nacional electoral inadmisible, de decisiones absurdas del Tribunal Supremo de Justicia, en sala electoral y eventualmente en sala constitucional, sino que ahora, de facto, quieren desarticular nuestros preparativos, poniendo presos, deteniendo o creándole complicaciones de diferente orden, que tienen nada más y nada menos que a los afuerdos de diputados de campaña. Estas son las cosas que nosotros tenemos que denunciar, porque lamentablemente en Venezuela no hay estado de derecho, donde se viola sistemáticamente la constitución, donde no hay separación, con respecto al principio de separación de poderes, donde se acosa las 24 horas del día con la perpetración de todas las clases de violaciones a la constitución, al único poder autónomo que tiene este país, que es la Asamblea Nacional. Lo único que nos queda es la movilización popular, que no la van a poder cobrar, que no la van a poder provocar, promover, aún haciendo esfuerzos sobreubanos, nuestro derecho constitucional de revocar al peor gobierno que hemos tenido en nuestra historia del país.